Era un grupo de esos De cuatro mentas de una intensidad provocadora Gritándole al mundo por fin ha llegado nuestra hora Y tocaba Algo inmaduro pero Algo inmaduro pero Algo inmaduro pero Algo inmaduro pero Bastante duro pero Si no hay futuro viva el roca Hasta que llegó el verano y les presentaron A un locutor que tenía un amigo arreglista Que era vecino de un productor Casado con una teclista Muy vanguardista Que era el amante De un elegante representante Que tiene un socio con mucha vista Pa' hacer negocio con los cantantes Y llegó la visa Con un chandar Y empezó la prisa En los viajes Y se acabó la risa Ya no van a bares Montan sus movidas en privado Saben adaptarse a las exigencias del mercado Seis galas hicieron con el duque en las municipales Fueron los terceros de los no sé cuantos principales Ahora toca Pura, pa Intencionado pero Pura, pa Con pelín pesado pero Pura, pa Elaborado pero Pura, pa Con tan pasado Llegadidad por Desde que llegó el verano Y les presentaron a un asesor De imagen que estaba enrollada Con la sobrina de un promocor Un puñado de cierta modista Que era la esposa De un columnista De esa revista tan prestigiosa Por su talento Para la cosa Del lanzamiento De los artistas Ahora van de yuppies Fotos en olas Juran por Snoopy Es lo que mola Es pasando las groupies Fui tocan el rap Del optimista Fiesta el boost De la necesidad Hasta en la consulta De dentistas Suenan por el hilo musical Llegaron con el voto Portugués Los décimos terceros En Eurovisión Ellos que juraban comerse La vida Y fue la vida Y se los merendó De un gran pisar Más de una mierda Sus zapatos De gamut azul Ahora van con lotos Sobre las moquetas Y a Solana No tratan de tú Y nadie se sienta Mudido A mi las moralitas Me hacen vomitar Quise hacer un punto divertido Sin parecido Con la realidad Que se quede cojo De las tres bienas Cierto crítico Que hay por ahí Si miento cuando digo Que nunca pido Consejos Si jamás los dice A no ser antipejo Ese del espejo Que me vacila cantidad A veces me hace un corte De mangas Y dice No hay quien te soporte Chaval Al fin y al cabo Lo único que pasa Es que necesitaba componer Una canción Que terminara De una maldita A veces tdp Ya quisiera yo En lugar de este rey De haber escrito Rhapsody en blue Chelsea Hotel Guantanamera Tatuaje Oh she love you Pedro Navarra De carrolles no Dos guardeñas para ti Mira que eres canalla No hago otra cosa Que pensar en ti Ahí está la estatura Del jardín botán Un overpurgos Que culpa tengo Si a lo más que lleves Apongamos que habló de Pongamos que habló de Pongamos que habló de Paní Si te quieres confundar De a ti